Hola mis chulas y bienvenidas a la parte 2 de compras ¿Ya están listas para ver los zapatos y la ropa? Pues siéntense, pónganse cómodas porque ahorita empezamos Si son nuevas en mi canal no se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video y sean parte de la familia chula y ustedes pueden ser una de mis chulas, 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 chulas Soy débil, soy muy débil, soy una persona tan débil que los zapatos, el maquillaje, todo, todo me encanta y cuando vi esos zapatos dije, los tengo que comprar porque son un color piel y ya les dije en otros videos, zapatos color piel los tienen mis chulas porque lo pueden usar con todo, con todo, con todo lo pueden combinar con cualquier color, con cualquier prenda de ropa que sea vestido falda, pantalón, lo que sea lo pueden usar así porque tienen aquí como un poquito más grueso de los otros que tengo Los otros que tengo que son de Zara, la zapatilla está más cortita y es por eso que decidí comprar este par porque está un poquito más alto yo creo que estos son como, no sé, unos 4 o 5 pulgadas aunque siento que me van a matar porque no tienen absolutamente nada de plataforma pero como me encantaron y la belleza cuesta, la belleza duele los compré y solo me costaron 5.99 si son de Estados Unidos y quieren comprar o ordenar en el sitio web de Target corren un poquito grande, yo normalmente uso un 6 y ordené un 5.5 así que sí, pero se los recomiendo porque están chulísimos y como ya estamos hablando de zapatos hay que hablar del otro par que me súper enamoraron, me cautivaron se llevaron mi corazón y me fui muy triste de la tiendita porque pensé que no los iba a poder comprar son estos si vieron mi vlog de hace como, se me hace que es el último vlog que subí enseñé estos zapatos que me enamoraron me enamoraron me encantaron tantísimo y son estas como sandalias de como gladiator que se llaman yo sé que a unas personas no les gustaron los zapatos pero a mí me encantaron cuando me los probé en la tienda los sentía muy grandes ordené y le dije a la chica que buscara si tenían un talla 5 porque estos son 5.5 y me dijo no, no tienen, entonces me vine a mi casa y yo misma busqué y que los tienen dije no, 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 me mintió, me mintió, qué huevona, es una huevona, no quiso chequear pero ni modo, entonces los ordené, ordené un 5 y ordené un 5.5 y que llegue a mi caja y yo con tanta emoción abro mi caja para probarme el 5 ordené los dos porque dije no me recordaba muy bien cómo me quedaba el 5.5 así que ordené los dos y abro mi caja y veo los dos zapatos y que veo que me mandan un 6 y un 5.5 no, 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 casi me da el patatús ahí, estaba tan enojada pero me probé el 5.5 y el 5.5 me queda perfecto de aquí de abajo pero un poquito grande de aquí de arriba y dije no, obvio que el 5 no me va a quedar, me va a quedar muy chiquito así que decidí quedarme con el 5.5 y me encantaron estos los he visto en tiendas como Macy's, tiendas así como departamento que cuestan como 100, 150 dólares y estas mis chulas me costaron 50 dólares me encantaron porque están chulos, chulísimos, chulísimos pero el precio me encantó hasta más así que si ustedes lo están buscando les dejo el link aquí abajo no sé si todavía los tengan pero les dejo el link aquí en la caja de información para que ustedes si quieren ordenar un par si son de los Estados Unidos los pueden ordenar porque están... bueno mis chulas y ahora a la ropa fui a una tienda que se llama LF y esa tienda es carísima, carísima se pasan con los precios pero tenían especiales porque iban a cerrar la tienda o la iban a mover, no sé qué pero tenían las cosas bien baratas así que fuimos yo, mi hermana y mis primas y nos compramos unas cosas chulísimas así que les quiero enseñar la primera cosa que les voy a enseñar es este como... parece como suéter pero no es suéter porque es transparente y como pueden ver es súper transparente, es de manga larga pero me encanta porque las mangas aquí al final de la manga tienen como esto que es como algodón y aquí también la parte de arriba del suéter o blusa no sé ni cómo llamarle esto pero me encanta para usarlo como un... lo puedo usar con un crop top abajo, una negra o un brasier o lo que sea y me encantó muchísimo el detalle y esta me encantó muchísimo y compré esta crop top que es manga larga que me encantó es básica, lo único que me gustó es que tiene aquí encaje y encaje aquí abajito que me encantó y compré esta crop top que está en blanco que noté que está súper sucia no sé si se les cayó cuando estaba en la tienda pero está sucia así que la tengo que lavar pero me encanta porque es blanca es como de cuello alto que me gustó mucho y esto lo puedo combinar con muchísimas cosas y también compré muchísimos pantalones que ya saben a mí me encantan los pantalones y especialmente los pantalones rotos así cuando vi estos los tuve que comprar porque están súper rotos y hay gente que no les gustan los pantalones así pero la verdad a mí me encantan estos son igualitos a los que usé la semana pasada que subí una foto en mi Instagram y les enseño ahorita para que vean lo único diferente es que estos son en negro y estos son como en un color verde seco estos son en un color vino que también me encantaron muchísimo los últimos pantalones que compré fueron estos que son como esos pantalones que ya han visto en muchos de mis videos porque me encantan, me súper encantan, son cómodos los puedo usar con sandalias o con zapatillas, con tenis, lo que sea, me encantan y son estos que los llamamos trousers y estos son como de piel sintética y estos los voy a usar con una, no sé si tal vez con esta crop top con esta crop top blanca y con unas zapatillas y me encantan porque están cómodos y siempre he querido unos así que parecían como de piel y me encantan, me súper encantaron y mis chulas, esto fue todo de mis compras espero que les haya gustado este video no se olviden a suscribirse a mi canal si son nuevas a darle like a este video y seguirme en mis redes sociales les dejo toda la información en la cajita de información acá abajito y ahora a los saludos ok, ¿listas? Alejandra Chávez de DF, Judith Torres de Monterrey Dulce María de Puebla, Nayeli Rivas, Diana Olivas de Tijuana Amanda, que me ha estado viendo, que ha estado viendo mis videos desde el principio RM Carp de Argentina Sophie Luna, Toni Castillo de Colton, California Melody Gelilbert Giselle de México Pascuiros de Florida Kelly Santamaría de DF Esther González, Ciudad de México Fernanda Ramírez Malú Sánchez de Venezuela Margarita Luna de Mexicali Irene, dos, ahorita de Barcelona Sara Abarca de Guerrero México Rubi Acosta Paola Gallardo Vicky Pacheco Sofía Murillo, que solo tiene 13 años Nancy, 25 de México Marc París y Irene de España Alondra Leal Diana Salí Fanny Alejandra de Michoacán Belén Luna de Puebla Genesis Nayeli Sandoval de EFE Angie Vázquez de California Sara Trujillo de Puebla Karina May Chi de Campeche, México Zahaira y su niña Bella de Chicago Ana Sánchez La Himley Brenda Suárez de Sinaloa Hanna Mantamoros y su baby Rubencito Paola Pacheco Andreita Kisheb Mimi Jazz Fanny Ricky Pacheco, que tiene 14 años Annie García de México Sara Candel Macarena Marquez de Chile Paola M. García Alfonsina Jailin Jiménez Carla España Alicante Gabi Colina de Venezuela Ana Márquez Oli Oli Lobi Pili Pink Happiness in Pink Lippi 265 Norma Tejeda Gabriela desde Venezuela Estivali de Venezuela Alejandra Briseño y su hijo Axel Bian Sid Mariana Vela Penelope Oyo Stephanie Serrano de San Francisco Y esos son todos los saludos Si quieren que les mande saludos déjenme en un comentario y yo los escribo y se los mando Las quiero mis chulas No se olviden a compartir este video con todos sus amiguitas para que ellos también vengan y sean parte de la familia chula Las quiero, las quiero, las quiero y nunca me canso de decirles Las veo en mi siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.